¿Le tenés miedo a la muerte, por ejemplo, o no? Yo creo que ese temor todos tenemos un poco, pero también es una cuestión inexorable. ¿Y a qué le tenés miedo, entonces? A ver, yo estoy impactado porque yo soy el segundo de cinco hermanos varones y cuando yo tenía 13 años, a mi papá le dispararon y le mataron. ¿Cómo te puedo creer, Rubén? Tengo un golpe muy fuerte en mi niñez, entonces todo recayó en mi mamá, Doña Gladys, en nuestra creyanza, en nuestra formación. Y a ese tipo de situaciones le tengo miedo, a las cuestiones trágicas que te pueden afectar el entorno. O sea, creciste ya con ese trauma, evidentemente. ¿Cuántos años tenías, Rubén? Tenía 13 años y a mi papá lo emboscaron y le dispararon. Fue una cosa hasta novelesca, pero muy trágica. Y era 24 de diciembre y él murió en Navidad. Yo no te puedo creer. Entonces, ese peso de juntarte en familia en Navidad todos los años y falta la cabeza de la familia es algo que impactó, influyó mucho. Pero hasta hoy día, Rubén, bueno, tenés 61 años y seguramente... Eso es inolvidable. El tiempo cura muchas cosas, pero fueron años y años que yo, 25 de diciembre, cuando todo el mundo levantaba la copa para brindar por la Navidad, el llanto a mí me asaltaba recordando lo que le pasó a mi papá. ¿No se va a hablar mucho de esto, Rubén? No, no. Porque sinceramente me quedé impactado, obviamente, por la situación, pero es la primera vez que escucho esta situación. Yo soy de no hacer pública mis cosas. O sea, por ese lado como que trato de protegerme. Pero evidentemente, evidentemente que te lastimó y hasta hoy día, bueno, pasaron los años que pueden pasar 30, 40, 50 años, pero más todavía otra vez por el tema de la fecha, ¿verdad? Porque fue noche buena, bueno, se lo entierra a tu padre en Navidad, bueno, tenés que pasar Navidad. Eras chico porque eras un adolescente, entonces, bueno, quedó eso en tu mente, Rubén. Un golpe muy fuerte. Me imagino, me imagino.